Estamos con Jim Sigmund y el segundo de sus consejos o ejercicios. En este caso se trata de la habilidad en el pad. La habilidad en el pad, según él, consiste en dos cosas fundamentales. Una, una posición firme y buena a la bola. Y segundo, y más importante, quietos los ojos. Mantener los ojos quietos. Esta es la idea. Siempre que lo practiques algo así. Sí, la idea es fijarte detrás de la bola, en un punto detrás de la bola. Y mientras tú realizas el golpe, mantener quietos los ojos. Fíjate para ello en una pieza de hierba, en un pequeño punto detrás de la bola. Mantén los ojos quietos ahí. Patea y verás que te entran un montón de bolas. A mí no me entran tantas, pero bueno, esta es la idea que nos sugiere James Sigmund, de cara al pad.